El Estado de Guanajuato exhortó a los ayuntamientos que, aun y con el riesgo del contagio del virus SARS-CoV-2 COVID-19, decidieron llevar a cabo sesiones de forma presencial para que establezcan la implementación de un mecanismo o herramienta tecnológica adecuada que permita a los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en grupo de riesgo por padecer enfermedades preexistentes, ejercer su cargo a distancia por un sistema de videoconferencia. Al hablar a favor del dictamen, la diputada periodista María Guadalupe Guerrero Moreno comentó que derivado de la contingencia que ha generado el COVID, se han tomado acciones personales que se vinculan con el desarrollo de las funciones como legisladores. En el aspecto personal, cambiando nuestros hábitos y siguiendo todas las indicaciones y protocolos que dictan las autoridades de salud y en lo que concierne a nuestras funciones como legisladores, hemos modificado la normativa para que esté acorde a la realidad. Por ello, a causa de la pandemia, en fecha 14 de mayo del año en curso, se reformó la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que las sesiones del ayuntamiento y las reuniones de las comisiones puedan realizarse a distancia a través de herramientas tecnológicas. Guerrero Moreno concluyó sobre la importancia de configurar los esquemas de trabajo a distancia asegurando el derecho a la salud. Se debe tener conciencia y adoptar el esquema de trabajo a distancia y tratar de operar únicamente de manera presencial con el mínimo personal indispensable, garantizando así el derecho humano a la salud. En ningún momento nos oponemos a que se continúe con el trabajo de la administración pública y política en los municipios, pero utilizando los mecanismos y herramientas de tipo remoto o tecnológico para seguir desarrollando las funciones que la ley otorga a los ayuntamientos con el propósito de atender a distancia la actual emergencia sanitaria, evitando así la propagación del coronavirus. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Zárate Redondo.